pues nada que me ha gustado mucho la publicación de marta álvarez y para no meterme en su en su publicación porque esto podría ser una disertación muy larga y escrita puede ser terrible me voy a entretener unos dos minuticos en hablar al respecto pues sí es normal actualmente las grandes ciudades en la mayoría de los países hay asaltos hay robos hay ataques aparecen machetes aparecen pistolas y si nos ponemos a pensar eeuu es mucho más agresivo mucho más violento que méxico lo que pasa que méxico tiene la fama eeuu no o sea uno puede leer una vez por semana una vez cada 15 días una vez cada 20 días una vez cada mes que ha habido un tipo que le ha dado la vena y taca 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 empezaba a matar un montón de gente en una universidad en un supermercado en una autopista donde sea y no pasa nada en cambio en méxico con el tema narcos y todo eso hoy es dramático pues es que hay cientos de países que son violentos la violencia está intrínseca en el ser humano y en algunos sitios se nota mucho más que en otro y curiosamente europa que se ha ido poco a poco convirtiendo en un país muy fácil en una zona compuesta por muchos países muy pacífica está siendo alterada por la presencia de de gente que no lo están pero bueno eso es lo que hay no me voy a meter yo ahora ni con europa ni con españa ni con nadie ni con los emigrantes ni muchísimo menos libre medio de meterme en contra de la migración cuando una inmigrante desde hace tantos años lo que sí es un hecho es que el europeo sea mal acostumbrado a creer que todo debe funcionar en paz debe o sea tenemos el derecho a pero no manejamos la parte de la responsabilidad no manejamos el cómo con el cómo reaccionar al miedo somos gente muy cagona nos hemos convertido en ciudadanos muy cagones nos asusta todo y sabemos que la violencia está ahí no sólo en méxico por eso insisto y esto no es que quiera romper una lanza en favor de méxico y decir que méxico no es violento méxico es muy violento no lo es contra el extranjero en particular es violento entre ellos y siempre lo ha sido históricamente lo que ocurre es que en medio de toda esta evolución por los europeos creemos que eso no debe ser y está bien que lo creamos por supuesto que sí pero 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 no pasa entonces en medio de todo eso somos los cagones somos los que nos asustamos por todo y deberíamos empezar a aprender qué no hay que asustarse tanto porque pues hemos pasado muchos muchas cosas y no estoy no dicen en méxico no estoy yo aquí para aplicar teleno ni tú para que me lo escuches o algo así pero pero en la realidad hay que saber vivir en ello por mucho que te escondas por mucho bajo perfil que le pongas a tu vida por mucho que seas cuidadoso el día me has pensado puede aparecer lo importante es que sepa reaccionar hay que aprender a reaccionar no se puede vivir como decía josefina ahí del grupo de hace años decía vivir en el mundo de yuppies no puedes idealizar de que todo el mundo va a ser bueno entonces como sabes que hay mucha gente que no lo es como sabes que hay mucha gente que se usa las armas como sabes que hay si hay mucha gente que roba y hay gente que mata y todo eso pues aprende a reaccionar de la mejor manera posible a mí me ha gustado mucho saber leer en los comentarios y de la gente que con lo primero que hizo fue salir corriendo es el lo mejor lo mejor es salir corriendo esconderte salvarte y no vivir en ese miedo no vivir en el no moverte solo porque podría pasarte porque eso ya no es vivir para eso pues hacer mi daño y seguro que no te pasa nada a lo mejor te llega un oso una víbora pero claro como en la naturaleza ya no lo considerarás violencia bueno ya he hecho mi disertación me ha dado mucho gusto saber que hay muchos que llevan años en méxico y nunca les ha pasado nada y lamento a aquellos que si les ha pasado y ya está venga tenía ganas de hablar con vosotros y meter todo este rollo ahí escrito involucrando a a marta que la pobre chica debe estar todavía acá así como en shock no estaba bien entonces venga un beso y un abrazo para todos ánimo y adelante lo único a lo que debemos tener miedo es al miedo que sentimos